Hey there, sexy ¿Cómo estás? ¿Estás sola? Hoy se me dio por llamar Sé muy bien que me estás sola No quiero justificar Pero noche te sumé No pretendo molestar Sé que a veces te ilusionas Pensar que puedo cambiar Pero la verdad es que Llame para recordarte que yo Quiero siempre que tú quieras, mi amor Repasar todo lo que yo tengo para Tengo para Poder negarte y decirme que no Siempre vas a terminar conmigo Sabes que no existe quien te lo haga como Lo haga como yo Lo haga como yo Lo como te escuché en su aguento Perfecto tu movimiento ¿De dónde te salió tanto talento? Sé comportamiento Sé comportamiento Y eso en mí no diga nada Ponme otra vez, mami, esa mirada Te siento toda mojada Y esto acaba de empezar ¿A dónde vas y esto recién empiezo a ver? Abro la puerta Baby, mi mano te suelta Yo salí de tantas vueltas No vas a hacer que me pierda Cuando te acercas Toda mi alma se acuerda Tus mentiras y tu mierda No vas a hacer que me pierda Ya no me pidas más besos Que tus besos matan Y me estoy jodiendo No me pidas perdón No llames para decirme, mi amor Mucho menos me pidas, por favor Yo no necesito todo lo que tienes Tienes para hacerme Tus trucos funcionaron hasta hoy Por siempre vas a extrañar mi cuerpo Cuando no encuentres quien te lo haga como Lo haga como yo Y tú, no, 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 no Ponga otra vez, mami, esa mirada Te siento toda mojada Eh, 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 eh Gracias por ver el video.